¿Qué es la edición de FIAR? Esta edición de FIAR era casi esencial. Primero porque después de casi cuatro años, tres años y medio que pasaron de su última edición presencial, teníamos necesidad de recuperar el espacio, el ámbito de exposición, es la principal exposición, no nos cansamos de decirlo, la principal muestra industrial probablemente del sector a nivel nacional y regional y eso hay que defenderlo, defenderlo obviamente haciéndola y haciéndola bajo estas condiciones, una exposición que tiene prácticamente de todo, tiene un salón cubierto donde no hay metro cuadrado que no esté con productos, con exposiciones, con maquinaria muy dinámica, estamos creo que presenciando una exposición muy dinámica que tiene salones donde están ocurriendo cosas todo el tiempo, desde una charla técnica con una demostración de un equipo de panificación hasta un torneo de barista y cafetería en el salón gastronómico, más todo lo que pasa dentro de cada stand, que es mucho. Charlas a salón cubierto también en el auditorio, en el foro de la industria de la alimentación y la ronda de negocios, creo que vamos a estar cerrando mañana, esta noche en realidad, un número de en total 1700, 1800 reuniones de negocios entre la ronda internacional y la ronda de mercado interno con supermercadistas. Por todo eso es importante que la municipalidad acompañe y haga un esfuerzo también económico, por supuesto, para poder solventar parte del costo montaje de la feria, junto al expositor, junto a la acción empresaria, junto a CAME, junto a los esponsos y que defienda esa condición de Rosario Ciudad Productiva. Podemos decir con máxima satisfacción, porque cada uno de los expositores han visto su stand recorrido por profesionales interesados en comprar sus productos, en analizar y asesorarse porque quieren abrir una empresa, quieren cambiar su maquinaria. Hemos visto que hay nuevas tecnologías, lanzamiento de productos, y en cuanto a productos terminados, tenemos de todo tipo, de lo que es frescos, carnes, dulces, el sector de panificado, con innumerable cantidad de productos desarrollándose, justamente hacia la fecha próxima, pan dulces especiales, el sector de los helados, donde la Cámara de Helado Artesanal está haciendo degustación específica, Aega, la Asociación Hotelera Gastronómica, con el concurso de barismo. O sea, que hay una variedad, y si a eso le sumamos los cursos, foros y capacitaciones, está un elemento completo, o sea, capacitarse, degustar y mirar nuevos productos. Nosotros siempre concurrimos, recurrimos a los pilares que son del evento, que son los que nos dan la respuesta inicial y la entusiasmamos para encarar esta circunstancia. Después de 22 años no hay que explicarle a nadie qué es fiar. Por suerte ahora o deciden estar o no por lo conocido o por las posibilidades, pero ya saben que fiar, van a encontrar una gran posibilidad para su empresa, saben cómo nos conducimos, la interacción público-privado, el aporte que hace el municipio, la provincia, CAME, bueno, todo entrelazado y coordinado desde la Ciudad Empresaria, en mi persona, para que este evento salga como lo vean. El post-evento es seguir acompañándolos en aquellos que necesitan generar negocios y no tienen la expertise nacional o internacional. Nosotros estamos para ayudarlos, con más cursos, en CAME tenemos una serie de líneas de cursos de capacitación para el empresariado, por lo cual los seguimos asistiendo, los seguimos asistiendo con la problemática en el comercio exterior. En fin, seguimos tutoriándonos. Las ferias físicas no son sustituidas por las ferias virtuales, han quedado demostrados porque los sabores, los olores, el tacto, no se reemplazan. Con la ronda de negocio, realmente un éxito total. Había más o menos 2.000 citas concretadas, indudablemente fueron mucho más fuera de agenda y muy satisfecho todo lo que es FIAR y CAME, apoyando con este sistema que tiene CAME de ronda de negocio, por supuesto muy satisfecho y vimos a todos los colegas muy contentos porque realmente se han hecho muy buenos negocios. CAME tiene a través de su plataforma el sector de ronda de negocio, en el cual está a cargo el señor Carlos Benier, junto a un equipo de profesionales, en los cuales va haciendo ronda de negocio itinerante en todo el país, normalmente la cadena alimenticia, pero también hace muchas multisectoriales, de hecho se ha hecho una multisectorial durante la asamblea de los gobernadores del norte grande en la provincia del Chaco, hace dos meses atrás, también con un éxito rotundo, donde estaban incluidos muchos rubros, no solamente la cadena alimenticia. Eso hace que la red de CAME pueda trabajar con todas, justamente las federaciones y las cámaras bases de todo el país y poder acercar a todos, no solamente los comerciantes, sino industriales y de servicios también. Para nosotros la expo más importante del interior del país y se hace aquí en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. CAME tiene todas unas herramientas de capacitación, de seguimiento de negocio, a través de su Secretaría de Capacitación. Luego tiene el sector de financiamiento también, donde le asesora sobre todo las distintas herramientas que hay, tanto en los estados provinciales, nacionales, y también en el mercado de capitales, donde trabajamos mucho con la CNB, con distintas bolsas de comercio, para poder acercar las nuevas alternativas de financiamiento que tienen hoy en este nuevo mundo de la financia, en este nuevo mundo del mercado de capitales.